Hoy es el primer día de la consulta, de la consulta que se realiza en 1.073 casillas instaladas en 538 municipios de este país para saber, para conocer el sentir de los mexicanos en torno a un tema que a la mayoría no les interesa, un cacahuate, que es la ubicación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, allá no sé, en Pichucalco, Chiapas. Tal vez le están preguntando, ¿qué opina usted sobre la ubicación del nuevo aeropuerto? Claro, porque en Pichucalco, Chiapas, donde no hay para comer, han de estar bien preocupados sobre el aeropuerto y en cuantos municipios similares. Pero en fin, son las puntadas de Morena. Varios amigos me han dicho que si ya fui, le dije, la verdad, no voy a ir, no voy a prestar este ejercicio que aparentemente está muy mal organizado, pero quien ya participó y ya fue a emitir su opinión. Es nuestra reportera, creo que Laura Cardoso. ¿Laura Cardoso ya está en la línea? ¿Ya? ¿Laura Cardoso ya fue? Y no solamente pudo manifestarse una vez. ¡Laura Cardoso! Votaste por mí, ¿verdad? Yo ya por eso no fui. Por supuesto, ya lo hice por ti y por uno más. O sea, ¿pudiste votar tres veces hoy? Tres veces hoy, en menos de tres horas, o sea, tiempo récord. ¡Qué bárbaro! Me pude, me pude desplazar a tres, a tres mesas de votación. Esto que realmente, como lo mencionabas, esta, esta, el primer día de la consulta ciudadana sobre dónde se debe construir ese aeropuerto, ¿fue posible que cualquier ciudadano votara más de una vez en diferentes mesas de votación, Eduardo? Eduardo. Porque llegabas y, supuestamente, ellos tienen una aplicación para que una vez que tú emitas esta, pues, tu voto, de alguna manera, con esta aplicación ya te registran y no puedes votar más en otra mesa. Sin embargo, no ocurre así. Fui en la mañana, primera hora, al Jardín Hidalgo, esto está ubicado en la alcaldía de Azcapotzalco, muy cerca del edificio de la alcaldía, justamente, y ahí pude emitir mi voto normal, no había, había solo tres personas, solo me pidieron mi credencial de elector. Te dan esta, esta hojita en la que tú vas a emitir tu voto, en la que dice, dada la saturación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ¿cuál opción piensa usted que sea mejor para el país? Y te dan las dos opciones a elegir, una, reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de San Antalucía, y dos, continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar el actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México. En la parte trasera trae los pros y los contra de cada uno de estos dos propuestas, pero llama la atención que, bueno, no hay, para empezar, te reciben muy bien, obviamente, puedes emitir tu voto, eso sí, en la misma mesa, ellos se dan cuenta porque no hay ni siquiera una mampara donde tú puedas ocultarte para que tu voto sea secreto, no lo es, le están mirando todo, y después ya te ponen una tinta, una vez que evites tu voto lo metes a la urna, como cuando vas a votar, y te ponen una tinta que se te despinta. Que no es indeleble. Que no es indeleble para acabar pronto, porque en lo que fui de la alcaldía de Azcapotzalco o Cuauhtémoc, yo ya me la había borrado tallándome con cremita y una toallita húmeda, entonces ya me la había borrado cuando llegué al segundo punto que fue justamente en Chuliván, y ahí pusieron la otra mesa en el camellón que estaba frente a un edificio de Telmex, ahí pusieron la siguiente mesa, yo ya iba con un poco de temor, lo confieso, pero al mismo tiempo pues con esa cara de travesura, porque yo dije, pues qué tal si me cachan, ¿no? Entonces, lo que hice fue darle mi tarjeta de lectora a la señorita que estaba ahí, le dije, oiga, yo puedo votar, o sea, para no sentirme tan culpable, ¿eh? Le dije, puedo votar, y entonces, según ella verificó y su aplicación que tienen, y me dijo, sí, claro, y ya me da otra, otra, otra boleta, emito mi voto, lo guardo y me dicen, pero sudero, y lo vuelvo a poner, y entonces a menos de, como a dos kilómetros estaba la siguiente, la siguiente mesa de votación, y ahí voy duro y dale con el, con la toallita y la cremita. Ajá, ¿y qué pasó al lado? ¿Qué no checaban su app? Pues es que no, parece que no funcionaba, porque la primera vez me, la primera vez pues no funcionaba, a veces me he dicho, la primera vez yo sí que que me mostraran su teléfono y que me dijeran, a ver, ¿dónde, dónde dice que ya estoy registrada? Y decía, ya está registrada, sí. Pero la segunda vez ya, ya nada más me dijeron, sí, puedo votar, y la tercera vez fue aún más patético, porque ya llegué, bueno, obviamente con más temor, y ya pude votar, ni siquiera, me pidieron mi credencial de elector, pero ya no tenían ni siquiera teléfono, ya no tenían la aplicación, porque ya nada más me anotaron en una librecita el número de credencial de elector. Entonces ya, fue la tercera vez, yo creo que si me seguía, a lo mejor podía seguir votando en otras alcaldías, ¿no? Algunas lejanas. Oye, pues, sí, 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 todavía tienes un ratito a ver, capaz de que pegue. Oye, bueno, ya hace dos horas, en la página mexicodecide.com.mx, donde puedes ubicar la casilla que te quede más cercana, el sitio lo tratabas de abrir, y no lo podías abrir, porque estaba tirado, y te dice imposible acceder a este sitio, ya está funcionando, pero hace dos horas, yo creo que eran tanto los mexicanos que se volcaron, que dijeron, yo quiero ir a votar, que se cayó el sistema. Es que desde anoche no servía, Eduardo, yo trataba de ubicar una casilla en Huixquilucan, que además nada más pusieron una, una para todo el municipio de Huixquilucan, y parecía que estaba en la cabecera del municipal, o sea, cuando tú quieres votar en Texcoco, pusieron solo dos. Es ridículo. Bueno, este es un ejercicio organizado por Morena, esperemos que a partir del primero de diciembre, pues ya Morena en el poder, pues no ocurra lo mismo, y vamos a darse el beneficio de la duda, Laura, de que tal vez hoy en la tarde o mañana y de aquí al domingo, todas estas pequeñas deficiencias se subsanen, ¿no? Pues sí, pero ya tienen tres votos de más niña. Bueno, tú ya votaste tres veces, y como el voto es secreto, no te preguntaré cómo votaste. Ah, no. Ahora, lo que podrías haber hecho para ser bien decente, el primer voto, lo que pensabas, y el segundo y tercero, uno sí y uno no, y los neutralizabas, ¿ves? No, no podía, me ganó, me ganó, me ganó, no pude. Muy bien, Laura. Felicidades por esto. Buena puntada. Voy a recordarme que las casillas abren a las ocho, cierran a las seis, y continúan viernes y sábado, los resultados próximo domingo. Muy bien, Laura, mil gracias. Abrazo. Gracias, Laura Cardoso. A ver, las casillas, son mil setenta y tres casillas en quinientos treinta y ocho municipios. Si todos los mexicanos estuviéramos interesados en este ejercicio, que este señor director de la fundación Rosenbluth, un tal... Rosenbluth. 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 O sea, la fundación, se llama... Tiene el mismo apellido que el que era secretario de Educación Pública, que ahora pide limosna por Twitter. ¿Cómo se llama? Alzati. Alzati. Creo que este es Rodríguez Alzati o algo Alzati. Él dice, aunque haya errores, es un buen inicio de la democracia participativa. Oye, qué pretexto más idiota, no debe haber errores. Número uno, el ahí se va tradicional de México. Ahí se va, falló, pero no importa. Si los ochenta y nueve millones seiscientos noventa y ocho mil novecientos noventa y cuatro mexicanos que integramos el padrón electoral, quisiéramos votar, a cada casilla le tocarían ochenta y tres mil quinientas noventa y seis personas, que en cuatro días serían a veinte mil ochocientas noventa y nueve personas por día, que considerando que están abiertas de ocho a diez, en cada hora llegarían dos mil ochenta y nueve mexicanos, que obviamente no alcanzaría. Pero la verdad, la mayoría de los ciudadanos de este país no van a ir porque simple y sencillamente no les interesa el asunto que Andrés Manuel López Obrador, en marzo del año pasado, convirtió en tema de campaña al enviar un tuit con ordenando la obra que actualmente se construye en Texcoco, calificándola de faraónica, costosa, inviable y corrupta. Andrés Manuel convirtió un tema que no era importante en la mente de la mayoría de nosotros en un asunto relevante para su causa. Igual hizo en Estados Unidos Donald Trump cuando de la migración, que entonces no le preocupaba a la mayoría de los gringuitos, lo convirtió en un asunto relevante que le permitió convertir a México y los mexicanos en enemigos de ese país y ofrecer construir un muro de lo propio entre México y Estados Unidos. El nuevo aeropuerto y el muro trompeano son buenos ejemplos de cómo los populistas crean un problema en donde antes no lo había y lo convierten en un tema que les genera una buena cantidad de adeptos. O sea, ¿a quién le preocupaba el aeropuerto? Desde que se convirtió en tema hay gente que lo defiende, hay gente que lo ataca furibundamente, ¿no? La consulta que desde hoy se está realizando evidencia graves fallas desde este inicio. Muchas personas, ya lo dijo nuestra querida Laura Cardoso, pudo votar tres veces, en dos veces la app no funcionó y en la tercera ya ni app había, ya ni teléfono había. El sitio mexicodecide.com ha estado funcionando y no funcionando. Ojalá estas anomalías sean corregidas en los días por venir. Lo que sí me da miedo es que, sabiendo que la democracia participativa tiene sus límites, presiento que en México no los va a tener y la consulta en torno al nuevo aeropuerto es un ejemplo de lo que viene.